El aire estaba cargado de humo y sangre. Los unos se abanagloriaban del hedor de la muerte. Tomaban lo que necesitaban y dejaban al enemigo pudrirse. Los unos eran libres, cabalgaban, luchaban y vivían. El temor erigió murallas en Roma. Y tenían razones para temer. Y he aquí un caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Los que tenían oro se lo ofrecían a manos llenas. Los unos lo aceptaban y le permitían vivir con miedo. Al menos hasta que volviesen. ¡Preparaos! ¡Preparaos! Los jinetes de los cuatro vientos le rezaban a él en el cielo eterno. Se prepararon para la guerra. ¡Preparaos! Gracias.